Hermano de mi corazón, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que estés bien. Y sí, así como lo ves en la portada, más información de Alianza Lima en esta oportunidad, viene cortesía de quien hay que citar siempre la fuente, los renerones. No he podido normalmente, diariamente, conversar o poder ver contenido, básicamente por el trabajo. Ahorita justamente me estoy tomando la libertad de poder grabar este vídeo en mi hora de refrigerio. Pero me daba curiosidad ver el programa de los renerones, lo vi, y quiero contarte algo que dice Edu Sobrino, que le mando un abrazo, siempre citando la fuente, en este caso puntual, vean contenido, por favor, de otros lugares. Y el buen Edu Sobrino menciona que Alianza Lima, bueno, lo que yo te comenté, primero lo de Jesús Castillo, que ya lo veíamos hablando hace mucho tiempo, lo de Sergio Peña, que también hay oferta por los dos, pero también hay otro jugador, un delantero que podría llegar a Alianza, bueno, podría llegar siempre y cuando Alianza acepte, porque es un ofrecimiento hacia Alianza Lima sobre este jugador de la selección peruana, jugador de México, jugador de Perú también, ya te des imaginar de quién estoy hablando. Y también sobre el tema de Paolo Guerrero, pero básicamente lo dice, es un ofrecimiento y te voy a dejar acá, la persona a la cual estoy hablando, es nada más y nada menos que el señor Santiago Ormeño, ofrecido a Alianza Lima para que pueda ser delantero de Alianza Lima. Yo te digo una cosa, Alianza Lima, desde que me enteré que De Santis se iba a quedar, dije, olvídate, Alianza no tiene la prioridad de traer un delantero, porque si estás priorizando en mantener a De Santis, es porque no vas a traer un otro delantero, o no tiene la intencionalidad de traer un delantero. Lo de Jordi Reina prácticamente se ha descartado, lo de Carrillo es muy complicado, pero veremos este tipo de cosas y escucha lo que dice Edu Sobrino, porque es lo más importante dentro de todo esto. Escucha esto. Por eso dije, y es verdad, y lo dijeron también en la prensa, en el 9 no hay claridad, o sea, Alianza no le he hecho una oferta a nadie. Con Guerrero ha hablado en esta opción y ahora ha surgido una chance a partir de un ofrecimiento. Escucha, dejemos un claro. Han ofrecido, y no solo le han ofrecido a Alianza, también lo han ofrecido a la U. Es un jugador peruano, no hay muchas opciones, muchachos. Ustedes saben a quién me refiero. No es tampoco un delantero, diría yo, para entusiasmarnos. Edu, la silueta de nuevo, por favor. No me digas, ¿ah? No me digas que me tiro al tercer piso. Ahí está el señor, ahí está el señor. Ah, la silueta. ¿Cuál es? ¿El que le han ofrecido? ¿El que está acostado a Peña? El que está acostado a Peña. El que está acostado a Peña es Pablo Guerrero. Ajá, el que está acostado a Peña es el que quiere decir Edu. Entonces, han ofrecido, han ofrecido a, sí, lo han ofrecido, sí, pero ojo que lo han ofrecido y en Alianza lo están evaluando. Alianza no he hecho oferta y demás, pero es una opción que ha parecido. Bueno, así que ha sido ofrecido tanto a Universitario como a Alianza Lima el señor, este, ¿cuál es su nombre? Santiago. Santiago Ormeño. Ha sido ofrecido. No seas abusivo. Por favor. Por favor. Ha sido ofrecido, señor. No seas malo. Quiero ofrecido, Ferrari. Pero enemigo no seas malo. No, no seas malo. Escucha. El señor Diego León y Ordi, que son las dos opciones. Ah, qué bueno. Me tranquiliza eso un poco más. Lo que pasa es que se desvincula, no han decidido la toma, negocia y lo puede traer. En Alianza no han decidido. Están evaluando las opciones. Porque, repito, si Guerrero se desvincula, Guerrero va a venir a Alianza. Ahora, si no viene Guerrero y no viene Ormeño, por ejemplo, es muy probable que Alianza no traiga a nadie en ataque. Eso último es lo que yo me quiero quedar. Si Paolo no se desvincula, no viene y si Alianza no se decide por Ormeño, no viene nadie. Y eso justamente tendría más sentido el hecho de que hayan renovado, o hayan, no renovado, hayan decidido no prestar a Yeriel de Santos. Tiene mucho más sentido esto. ¿Qué te parece esta información que te acabo de dar? ¿Te gustaría ver a Santiago Ormeño en Alianza Lima? ¿Es un ofrecimiento? ¿No es algo que Alianza Lima haya ofertado? Simplemente un ofrecimiento. ¿Te gustaría verlo en Alianza? Te lo veo en los comentarios y como siempre, arriba Alianza toda la vida.